Hola, hoy les voy a enseñar a hacer una torta de auyama o calabaza sin horno, es muy fácil y sencilla de hacer. Aquí les dejo los ingredientes, pero también se los voy a dejar en la descripción para que los puedan tener. Lo primero que vamos a hacer es colocar la auyama o la calabaza en una olla a hervir, así como la tengo aquí, en cuadros más o menos pequeños, hasta que esté blandita que le puedan traer el tenedor y podamos hacer un puré con ella. Trituramos entonces la auyama, así con un tenedor, que quede bien, bien, bien trituradita, para después empezarla a revolver con el resto de ingredientes, así como está aquí la trituramos con un tenedor. En un recipiente más o menos grande, entonces colocamos la harina con una cucharadita de sal y una cucharadita de polvo para hornear. Aparte voy a mezclar el azúcar que tengo aquí con los huevos y lo voy a batir muy bien hasta que se disuelva bien el azúcar. Lo podemos batir con un batidor manual metálico o con un tenedor también puede ser. Aquí estoy batiendo entonces los huevos con el azúcar con un tenedor y pues estoy tratando de que se disuelva bien el azúcar. Entonces de esta manera lo podemos hacer por ahí unos dos minutos y se disuelve bien. Ya cuando esté bien disuelto, entonces aquí le vamos a agregar la mantequilla derretida y le vamos a agregar también la auyama que tenemos triturada. En un bowl o un recipiente así grande como el donde tiene, entonces batimos muy bien los huevos, el azúcar como les mostré ahorita, la mantequilla y la auyama la batimos bien hasta que quede la mezcla homogénea con la batidora o con un batidor manual metálico. Después de eso entonces vamos a empezar a colocar la harina de trigo que tenemos revuelta con la sal y todos los ingredientes secos, el polvo de hornear. La vamos ingresando y la vamos batiendo poco a poco, la vamos ingresando, ingresando hasta que se haga la mezcla, hasta que se haga homogénea. Así es como queda la mezcla después de batirla muy bien. Queda como un tono naranjadito y queda bien espesita. Entonces yo la puse en este sartén gruesito que tengo porque esta torta la vamos a hacer en sartén en la estufa. Es muy fácil, allí queda bien deliciosa. Entonces la ponemos en la estufa en este sartén con la tapa y la ponemos durante 40 minutos en el fuego bien bajo, lo más bajito que se pueda. 40 minutos. Entonces al final de los 40 minutos la volteamos para que ella se hornee por el otro lado solamente 10 minutos, también a fuego bien bajo. Y este es el resultado. Nos queda una torta esponjosa y muy rica. Y pues la van a poder sorprender a su familia, a su esposo o a sus hijos con esta deliciosa torta hecha en casa. Y pues la van a poder sorprender a su familia, 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 a su familia.